...algunas armas... Somos violentos Dos, dos, y andamos soltos Somos violentos Somos violentos Dos, dos, y andamos soltos Dos, dos, somos violentos Somos violentos, ya no sabemos No lo escondemos Dos, dos, y andamos soltos Somos pocos con la rabia entre los ojos Y a quién importa Lo que hacemos, lo que somos Porque somos lo que hacemos Si queremos lo que somos Si somos buenos, si somos malos A quién importa Lo que hacemos, lo que somos Porque somos lo que hacemos Si queremos lo que somos Y a quién le importa Somos violentos Somos lo que hacemos si queremos lo que somos No los escucho muchachos Somos lo que hacemos si queremos lo que somos Somos lo que hacemos si queremos lo que somos Si somos buenos si somos malos a quién importa lo que deseamos Si soy tu enemigo, soy tu enemigo, a quién le importa lo que yo diga Yo no soy tu enemigo, ni tampoco tu amigo Yo no soy tu enemigo, ni tampoco tu enemigo, ni tampoco tu enemigo Yo no soy tu enemigo, ni tampoco tu enemigo Si somos buenos si somos malos a quién importa lo que seamos Si somos buenos si somos malos a quién le importa lo que seamos Si somos buenos si somos malos a quién le importa lo que seamos Si somos animales que se matan todos por iguales Si somos violentos y andamos sueltos 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 ¡Aplausos! 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 Esta es una canción de K de esta parte de esta pinche banda y de todos los hombres que hoy están aquí en este lugar para todas ustedes, chicas ¿Quién dijo que el rock and roll era solamente para los hombres? ¡Ah, señor! Menos el fogo Los hombres quieren pelear Las naciones quieren pelear Los animales quieren pelear El mundo quiere pelear Los hombres quieren pelear Las naciones quieren pelear Los animales quieren pelear El mundo quiere pelear Pero las chicas quieren roquear, quieren roquear, quieren roquear Las chicas quieren roquear, las chicas pueden roquear Las chicas van a roquear, van a roquear, van a roquear Las chicas quieren roquear, las chicas pueden roquear Las chicas van a roquear, van a roquear, van a roquear Los niños pueden llorar, los padres pueden gritar, la bomba puede explotar, las calles quieren reventar, alguno va a disparar, ya nadie quiere pensar, que el mundo se va a acabar, los hombres quieren follar, quieren follar, quieren follar. Las chicas quieren roquear, las chicas pueden roquear, las chicas van a roquear, van a roquear, van a roquear. Las chicas quieren roquear, las chicas pueden roquear, las chicas van a roquear, van a roquear, van a roquear. ¡Ella no quiere pelear! ¡Ella no quiere pelear! ¡Ella no quiere pelear! ¡Ella no quiere pelear! ¡Ella no quiere! Eso es, el aplauso es para ustedes. Gracias.